Yo sé que te vas a ir, tú no me necesitas Pero antes de partir, quisiera volverte a amar Y tocarte, y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte, sin amarte Quiero nada, juro, nada más que tocarte Y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte, sin amarte Quiero nada, juro, nada más puedo amarte Sin amarte Tu piel con olor a mí Venidos en mi cama Si soy tu capricho al fin Permíteme desnudarte Y tocarte, y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte, sin amarte Quiero nada, juro, nada más que tocarte Y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte, sin amarte Quiero nada, juro, nada más puedo amarte Sin amarte Sin amarte Sin amarte Yo voy, sin ti Cada vez que te recuerdo Y empiezo a ver, a revivir La vida que ya no tengo Es como perderte Es como perderte Y empiezo a ver, cada vez que te recuerdo Quiero pasar, pasar, pasar y volver Mi vida, ya no te quiero Mi vida, y solo una Yeah No te cansada estoy de besar de sueños Y levantarme con la triste verdad Que soy Porque no puedo entretener Mi vida, y solo una No, 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 no. Y de repente yo no hace Enseñar la misma canción Amo para que me ame Yo siento Que te temo Y que te pierdo A la misma vez Y mis sueños se van muriendo, el certidumbre va cabrón Deja que algún día te ponga a ver Y sigo soñando, soñando Y sigo esperando, esperando Por detenerme y darme los brazos Yo digo soñando, soñando Yo digo soñando, soñando Como en Marisa Que el otro te besa Que el otro te da El amor que un día de ti No puedes ver Si tanto te dice Si por ti yo tú quieres Pues que te olvidas Deja que el amor que te olvidas Si nuestro amor te va a quedar Yo no soy pensar Que mi amor se excita Y se va de la noticia Que el otro te besa Que el otro te besa Que el otro te da Que el otro te besa 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 Just go to my website I don't wanna be propaganda right now But.. Thank you so much Gracias.